Las cosas han cambiado demasiado Mis sueños se agotaron Perdí las fuerzas para salir adelante Te has convertido en una estrella inalcanzable Sin ti todo me sale mal Muy sola he quedado Mis fuerzas y mis ganas Ya sin ti las he quedado ¿Y cómo le hago si te necesito a diario? Tengo mi alma sola hecha a pedazos Sé que el dolor es parte de la vida Tú eras el sol tan lindo que iluminaba mis días Te echo de menos tanto, créeme, me siento solita Y es tan triste despertar y que tú ya no estés mamita Me siento en un laberinto a veces en esta vida Y por más que intento salir yo no le encuentro salida Me siento harta de lo difícil que se pone esto La verdad no comprendo cómo pasa el tiempo Y no sé por qué dicen que el tiempo todo lo cura Así cada día que pasa mi vida se pone oscura Desde que tú no estás ni la familia continúa Cada quien su rumbo muy apenas se saluda Sufrí, esto me dolió tanto Y así es que me levanté y no aguanto Por ti lucharon que me cueste trabajo Sin ti nada es igual cuanto te extraño Pensé en todas esas lindas palabras que tú me decías Yo cumpliré mis sueños, te lo prometo mamita Te haré feliz hasta el cielo, sé que tú me miras Y que todos los días cuando salgo tú me guías Pues te me fuiste y muy vacío me dejaste el corazón La vida a veces es tan dura y no existe explicación Hoy es tu cumplir y vieras que feo se siente Felicidades te mando un abrazo fuerte Día tras día te llevo en mi mente Le rogo a Dios que llegue el momento de verte Y poder abrazarte fuerte Así que me sueltes tú la reina de mi corazón Mi amuleto de buena suerte Ey, mi amuleto de buena suerte Ey, mi amuleto de buena suerte Si todo me sale malo y sola he quedado Mis fuerzas y mis ganas ya sin filas se quedaron Y cómo le hago si te necesito a diario Tengo mi alma sola hecha a pedazos Echa a pedazos Echa a pedazos Sé que nada es eterno y ya no estás más conmigo Fue un placer compartir la mitad de mi vida contigo Ahora eternamente te llevo en mi corazón Nos vemos pronto Un beso te mando lleno de amor Un beso te mando lleno de amor